En la antesala del Día de la Madre, le contamos la historia de una mujer con un hijo con capacidades especiales, quien sufre en silencio, pues su familia la abandonó y ruega a Dios más tiempo para acompañar a su hijo. Ella es Laura Flores, de 96 años, más conocida como la abuela en el barrio La Independencia en Comayagua. Porque sufro mucho. ¿Cree usted que eso es estar esperanzado a la demás gente? No. Estoy acostumbrada a trabajar. Así como estoy que no tuviera todos estos males. Yo ve por mí, no me afligiera, pero yo sí, porque me siento mal. En Olanchito, realizan inventario y evaluaciones a la regional de la policía en ese sector. Andamos por parte de la inspectoría, de la Secretaría de Seguridad, realizando una inspección a todo el departamento de Lloro, con el ánimo de ver las falencias y fortalezas que tiene la institución en este departamento. Pues hemos andado evaluando al personal la capacidad operativa que tienen, y los levantando inventarios y viendo el albergue, a ver cómo se encuentran nuestros policías. A un año de masacres de la familia Ocampo Vargas, realizan exhumaciones para continuar con las investigaciones. En la Ceiba, realizan estudios para la construcción de una nueva represa con la colaboración del gobierno japonés. Este proyecto recién iniciamos con los estudios, a través de una colaboración del pueblo y gobierno de Japón. Estamos iniciando, como les decía, la parte de identificar toda la infraestructura que se necesitaría para poder valorarla, y es una nueva fuente que necesita la ciudad de la Ceiba. Vecinos de Esparta piden al gobierno la pavimentación de ese municipio. Tenemos gran potencial de recursos, pero tenemos esa fuerte limitante, lo que es el pavimento, que no contamos con él. Y siempre aprovechamos este medio para pedirle al gobierno de la República que nos apoye, ¿verdad? No pedimos más que eso, que nos apoye con este proyecto.